Para que vivimos Yo creo que se puede definir la vida de Pedro Arrupe como la de un amigo de este mundo que supo de alguna manera intentar cambiarlo y que tenía unas facultades y una personalidad verdaderamente magnética y simpática. Yo creo que os va a interesar la vida y el misterio de Arrupe. Arrupe de alguna manera representa en esta sociedad de hoy una liberación de esas ataduras que tenemos ahora los humanos y sobre todo esa injusticia social que nos oprime. Yo conocí a Arrupe cuando yo tenía nada más que 19 años y tuve la suerte de encontrarme con un hombre que había vivido ya la bomba atómica de Hiroshima. Pedro Arrupe nació en Bilbao el 14 de noviembre de 1907 dentro de una familia burguesa. Disfrutó de una infancia feliz y una educación cristiana. A los ocho años falleció su madre. Un jesuita, el padre Ángel Basterra, que acudió a atenderla, le dijo a Pedro Pedrito, acabas de perder a tu santa madre. Y señalando un cuadro de la Virgen de Begoña que estaba colgado en la habitación, añadió Ahí tienes a una madre, más santa, y que no se te puede morir. En ese momento comprendí realmente que la madre de Dios era también mi madre. En 1923, Pedro comenzó sus estudios de medicina en la Universidad de Madrid. Se distinguió como un estudiante brillante. Obtuvo diversos premios e incluso llegó a convertirse en el alumno preferido del profesor Negrín, que con el tiempo llegaría a ser ministro del gobierno español. Por aquella época comenzó junto a algunos compañeros a visitar los suburbios de Madrid, barrios habitados por la población marginada de la ciudad. La experiencia del contraste de aquellos dos mundos quedaría para siempre grabada en el alma sensible de Pedro. En 1926 sufre la pérdida de su padre, lo que le hace sentirse solo y triste. En aquel año decide visitar con sus hermanas el Santuario de Lourdes. Como estudiante de medicina, obtuvo permiso para observar el trabajo del Buró de Verificación Médica. Allí fue testigo de tres curaciones milagrosas. Que fueron confirmadas por médicos no creyentes. Esto le impresionó notablemente. Porque sus profesores, ateos de la Facultad de Medicina de Madrid, solían hablar de las supersticiones de Lourdes. En medio de este ambiente de sencillez, fe y oración a la Virgen María, sintió a Dios más cerca y una atracción con ímpetu a seguirle. Sentía a Dios tan cerca en mis milagros, que me arrastró violentamente tras él. En 1927 ingresó en la compañía de Jesús. Ya desde el primer momento en el noviciado de Loyola se le presenta la vida como una entrega total a los demás y una estética, diríamos, una exigencia consigo mismo. Era cariñoso con todo el mundo y muy austero para sí mismo. Sufre la persecución que sufrió la compañía de Jesús en España en aquella época y tiene que marcharse de España, expulsado a Bélgica en concreto. Pero su sueño, su verdadero sueño, era ser destinado al Japón. Escribía cartas continuamente al general de los jesuitas para ir a Japón. Hasta que desde Bélgica es destinado primero para estudiar ética, desde el punto de vista biológico, bioética. Y después, posteriormente, enviado a Estados Unidos para hacer la tercera aprobación, que es un año especial que tenemos los jesuitas, para prepararnos después de los estudios ya directamente a la vida apostólica. Y entonces, en aquel año, él tiene la experiencia de las cárceles de máxima seguridad en Estados Unidos. Y allí se entrega a la gente que está pasándolo mal, porque están en el corredor de la muerte, y que son verdaderamente peligrosos, y se los mete en el bolsillo. Él tiene esa capacidad de enganche con la gente y de gran caridad y cariño hacia los demás. Finalmente, su sueño se convierte en realidad y es destinado como misionero al Japón. No fue fácil en los comienzos por la dificultad de aprender tanto la lengua como la psicología japonesa. Por fin es destinado al Japón y llega al puerto de Yokohama llorando por la emoción de llegar a Japón. Con el fin de comprender mejor al pueblo nipón y poder trabajar por él, Pedro Arrupe se entregó a la experiencia de la inculturación. Un término acuñado por él, a través de la práctica, de la meditación zen, del tiro con arco, la caligrafía, la ceremonia del té. Los valores culturales no son absolutos. Una cultura que se encierra en sí misma, se empobrece, se anquilosa, muere. La fe debe mantener su continuo diálogo con todas las culturas. Fe y cultura se emulan mutuamente. La fe purifica y enriquece la cultura y la cultura enriquece y purifica la fe. Durante la guerra con Japón, fue detenido y encarcelado en Yamaguchi durante 33 días por ser confundido con un espía internacional. En Nochebuena, en medio de la soledad de su prisión, escuchó que venían ruidos desde fuera y pensó que los japoneses acudían para ejecutarlo. Pero enseguida advirtió entre lágrimas que eran los fieles japoneses de su parroquia quienes, desafiando el peligro, habían acudido cerca de la cárcel a cantarle los villancicos que él les había enseñado. Su calidad humana, su oración y profundidad se ganaron el respeto y la confianza de los carceleros e incluso de los jueces que quedaron impactados por Pedro Arrupe. Llegó a ser nombrado responsable de la formación de los jesuitas del Japón y maestro de novicios en Hiroshima. Estando en las afueras de esta ciudad, le sorprendió la bomba atómica en agosto de 1945. La casa donde vivía Arrupe junto a sus novicios sufrió desperfectos con la onda explosiva, pero ningún jesuita resultó herido. Pedro describe así su experiencia. Apenas habían terminado de caer tejas, trozos de cristal, vigas y, cesado el estruendo ensordecedor, me levanté del suelo y vi frente a mí el reloj de pared aún colgado, pero inmóvil. Parecía tener el péndulo clavado. Eran las ocho y quince minutos. Aquel reloj silencioso y paralizado ha sido para mí un símbolo. La explosión en la primera bomba atómica se ha convertido en un fenómeno histórico. No es un recuerdo, es una vivencia perpetua, fuera de la historia, que no pasa con el tic-tac del reloj. El péndulo se paró e Hiroshima quedó clavada en nuestra mente. No tiene relación con el tiempo, pertenece a la eternidad inmóvil. El padre Arrupe se sirvió de sus conocimientos médicos para, durante diez días sin dormir, ayudar a los damnificados de la bomba. Se ocupó de aquellos enfermos que venían con la piel mezclada con la ropa, a consecuencia de la onda de la bomba atómica. Y Pedro Arrupe curó a mil quinientas personas con una cuchilla de afeitar. En mil novecientos cincuenta y ocho, Arrupe es nombrado provincial de los jesuitas en Japón. Veintisiete años intensos que marcaron su vida. Su cargo le permitió relacionarse con jesuitas procedentes de muchas partes del mundo, así como la posibilidad de viajar para pronunciar conferencias y recabar fondos para un Japón ruinoso después de la guerra. En mil novecientos sesenta y cinco es elegido superior general de la compañía de Jesús. Lo que verdaderamente cambia la vida de Arrupe es cuando, después de ser provincial responsable de los jesuitas del Japón, es elegido en Roma, después del pleno concilio Vaticano II, es elegido general de la compañía de Jesús. Entonces va a transformar de alguna manera su actuación como superior hasta el extremo de llegar a ser amigo de cada uno de los miembros de la compañía de Jesús. Más que un superior era un amigo, un compañero. Para el padre Arrupe, cada ser humano, hasta un criminal, lleva dentro de sí el elemento cristiano. El nuevo general de los jesuitas poseía un espíritu osado, rompedor y creativo, que le permitió releer a San Ignacio de Loyola para el mundo de hoy. Estaba provisto además de una gran personalidad, de gran simpatía y magnetismo. Lo único que queda siempre y en todo lugar, que me ha de orientar y ayudar siempre, aun en las circunstancias más difíciles y en las incomprensiones más dolorosas, es el amor del único amigo, que es Jesucristo. Profundamente humano, se sentía motivado por el problema de la injusticia social y preocupado por los grandes problemas de la humanidad. Tras los cambios que siguieron al concilio Vaticano II, se produjeron serias tensiones en la iglesia y en la compañía. Sus ideas contra el racismo, la reforma de los centros educativos y su lucha contra la injusticia social y el ateísmo, no fueron bien aceptados por algunos sectores, incluso entre los jesuitas más conservadores. Va a dar pasos para la renovación de la compañía de Jesús y de la vida religiosa dentro de la iglesia. Esto le va a suponer un cierto rechazo de algunas personas muy conservadoras, y también incluso del propio Vaticano. Pero él va a aceptar todo eso de una forma admirable, con una fuerza interior y una humildad increíble. Arrupe pensó que era prioritario que los jesuitas fueran capaces de hablar al corazón de sus contemporáneos y afrontar las necesidades reales de su tiempo. Pero, como suele suceder a los profetas, no siempre fue comprendido y aceptado. Estaba profundamente convencido de que la fe verdadera incluye un compromiso con la promoción de la justicia y una solidaridad con los hombres y mujeres sin voz, los más pobres. Pedro Arrupe sintió entonces la llamada de fundar el servicio jesuita a los refugiados, que actualmente sigue ocupándose de las necesidades materiales y espirituales de más de 16 millones de refugiados en todo el mundo. Dios nos está llamando a través de esas personas necesitadas. Realmente dio pasos tan importantes como el servicio de jesuitas para los refugiados, que él intuyó desde el primer momento como una necesidad ante el Boat People. En 1981, Arrupe, de regreso de un viaje a Asia, sufrió una trombosis que mermó seriamente sus facultades, sumiéndole durante cerca de 10 años en una profunda postración. A esto se añadiría el golpe que supuso que el Papa Juan Pablo II no comprendiera su estilo y sus decisiones y tomara medidas sobre el normal funcionamiento de la compañía. Pero el padre Arrupe, sin la menor rebeldía ni resentimiento, obedeció humildemente, aceptando su situación con espíritu de fe, paz, oración y amor a Jesucristo. Hoy día, el mundo no necesita palabras, sino vidas que no pueden expresarse sino a través de la fe y el amor al Cristo pobre. El padre Arrupe era un hombre encantador. Me dio el ejemplo de la humildad y de la confianza en Dios. Yo creo que toda su vida se puede resumir en aquella frase que parece que dijo al final de su vida. Para el presente, amén. Para el futuro, aleluya. No hay que preocuparse por el pasado, por el sentimiento de culpa, por lo que hayamos hecho mal, sino vivir el presente, el ahora, el amén a la hora. Y eso nos conecta con la eternidad, nos conecta con Dios. Y para el futuro, aleluya. Estamos en manos de Dios y tenemos que tener esa confianza total. Arrupe falleció el 5 de febrero de 1991. Su cuerpo ya fue enterrado en la iglesia del Jesús en Roma. Los frutos de su vida y su obra siguen creciendo más de día en día. Muchos centros, colegios, universidades llevan hoy su nombre y también su alegría y su esperanza. Arrupe es, en estos momentos en que está su proceso de canonización en marcha, un testimonio de luz y de confianza. Un puente entre Oriente y Occidente. Un hombre universal. Un hombre que está por encima de los nacionalismos. Que quería tener el pasaporte de ciudadano del mundo. Y un hombre que nos decía a todos que no tuviéramos miedo. Porque, ¿cómo voy a tener miedo? ¿Cómo no voy a ser optimista, decía, si creo en Dios? Este es el mensaje de Pedro Arrupe para el mundo de hoy. No me resigno a que cuando yo muera, siga el mundo como si yo no hubiera vivido. No me Mirror, no me invade, no me invade. O night, o night, o night divine. O night, o night, o night, o night, o night. O night, o night, o night, o night, o night.